Yo, el perro, yo me voy la última vez que te diga que te amo La última carta, yeah Quiero llover, que otra vez Tú me fallaste, baby, lo sé Quiero llover, que otra vez Tú me fallaste, baby, lo sé Me siento que me muero, mentira, ya me morí Esto enfoca la música y cien por ciento en mí No quiero escuchar tu voz ni saber más de ti Tú te fuiste de mi vida, pero todavía sigue aquí Por la misma razón que viniste, tú te puedes ir Mami, tú nunca fuiste feliz Tú siempre me dijiste que era el peor pa' ti Entonces, ¿por qué mierda todavía sigue aquí? Quiero llover, que otra vez Tú me fallaste, baby, lo sé Quiero llover, que otra vez Tú me fallaste, baby, lo sé Quiero decirte que te amo Mami, que te extraño Mientras más te busco, más me causo daño Mi vida ha sido un engaño Me jugaste sucio, pero ya no paso un paño Quieres botar estos años y decir que fui el peor Fumando de la hierba pa' quitarme este dolor Me siento que me muero, nadie muerto de amor ¿Qué importa ya vivir? Si ya está muerto el corazón, mami, está muerto el corazón, yeah Y me siento más perdido que el triángulo bermuda Tú solo a mí me llamas cuando necesitas ayuda Y cuando yo te llamo, mami, tú te haces la muda Ya de puta, ay, mi princesita Recuerdo siempre la primera cita Caminando por el centro, más te ve y es tan bonita De ese mismo día mi corazón ya palpita Mentira, ojalá que el catorce ya no exista Quiero llover, de otra vez Tú me fallaste, baby, lo sé Quiero llover, de otra vez Tú me fallaste, baby, lo sé Baby, lo sé Tú me fuiste bien Volviste con él El perro Yo no quiero eso, amor Yo no quiero eso Yo no quiero eso I was sweating, dude I think you're really hot right now I'm really hot right now You're really hot right now I'm really hot right now How do you feel about that? No, we did good You did good? Yeah, yeah, just a bit sweaty, but You want a little towel? Nah, 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 nah No, it's not bad That bad, eh Nah, nah, nah Not that bad, not that bad Aight bro, love, thank you so much for coming in Thank you so much, my bro It's a pleasure It's always a pleasure Thank you so much, my bro Thank you Big up yourself, JDog Yeah, we need to stay tuned Yeah You guys didn't even think I was coming out with this one Ha ha It's not wishes ¡Suscríbete al canal!